El Gobierno está trabajando en ello desde el primer instante. Lo sabéis, la vicepresidenta Calviño, quiero recordarlo, es la ministra de Economía y también de Transición Digital. Lo que era ya, en consecuencia, una declaración de principios al principio de la legislatura, hoy se ha convertido en uno de los desafíos más centrales que tenemos durante estos cuatro años. Y, de hecho, también fue objeto del discurso de investidura con el cual yo conté con la confianza mayoritaria de la Cámara el pasado mes de enero. Y hoy presentamos aquí España Digital 2025, un plan estratégico que lo que pretende es dar el impulso definitivo a esa búsqueda de liderazgo digital para España. Este plan no es un plan más, como he dicho antes al principio de mi intervención, es un plan trascendental. Es uno de los pilares estratégicos en los que se debe asentar la recuperación económica de nuestro país para la creación de empleo, para la creación de empresas, para el aumento de la productividad y para la conquista de mercados exteriores. Y quiero haceros, por ello, un primer anuncio que refleja en tan solo una cifra, pero yo creo que las cifras dicen mucho, y sobre todo cuando estamos acompañados de empresarios que saben perfectamente la realidad de los números, en una cifra la importancia que nosotros damos desde el Gobierno a este plan España Digital 2025. Nos proponemos movilizar para este plan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos cinco años. Repito, 140.000 millones de euros de inversión privada y pública durante los próximos cinco años. De esos 140.000 millones de euros, que dado el periodo de maduración de este tipo de inversiones es preciso concentrar en los dos primeros años, entre este año y el próximo año lo que vamos a hacer es impulsar la reactivación de la economía española tras la caída en consecuencia de la producción derivada de la pandemia y para dar un impulso decidido a esta estrategia. España Digital 2025 contempla la puesta en marcha de un conjunto de reformas estructurales, concretadas aproximadamente en 50 medidas, que van a movilizar un importe de 70.000 millones de euros en los próximos tres años, tanto en inversión pública como privada. Por tanto, de esos 140.000 millones de euros, 70.000 serán durante los tres primeros años y 70.000 serán durante los dos siguientes años. La inversión pública se va a situar en torno a los 20.000 millones de euros durante estos tres primeros años, de los que 15.000 millones de euros aproximadamente van a corresponder a los diferentes programas y a los nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea que hemos acordado. Gracias.